¿Cómo lo ves a este River a la distancia? Bien, la verdad que lo veo muy bien, quedan tres fechas, ojalá que pueda ganar el próximo partido, así se achica cada vez el margen de diferencia y bueno, esperemos que lo puedan hacer, dos partidos difíciles de visitante, pero si ganamos el primero nos vamos a poner en una buena posición. ¿Sos de quedarte a mirarlo siempre hasta tarde o no? Sí, últimamente me quedo siempre, y siempre ahí apoyando al equipo y a que Marcelo siga logrando cosas importantes.